Música Emanuel Girón fue un niño feliz, que siempre sobresalió por su personalidad extrovertida. Se destacó por ser el mejor de su clase y por ser un buen amigo. Mi infancia fue una influencia muy alegre, se pude recibir lo que en su momento me podían dar, así que no me quejo de mi infancia. En la adolescencia fue igual, era un gordito que siempre buscó cumplir todo lo que se propuso, desde salir en obras de teatro hasta modelar en pasarela. Mi adolescencia también fue tranquila, porque la verdad que no tuve problemas así como de los grados mayores, tal vez en el colegio, siempre fui muy amigable, o sea que la verdad que casi siempre era como uno de los líderes, también por ser gordito jamás se me discriminó tampoco, o sea que siempre fui muy alegre, siempre trataba de estar en todas las actividades del colegio, o sea estuve en un equipo de fútbol, de baloncesto, de atletismo, o sea que siempre buscaba estar envuelto en las reuniones o en los eventos que se hiciera en el colegio, tanto así como en el teatro también, actuación, danza, o sea que siempre estaba envuelto en algo. A medida que el tiempo transcurría, Emanuel continuaba aumentando de peso. Y empezó a engordar más y más, y entonces nosotros ya nos preocupamos porque ya no era tanto, ya no estaba, se había estabilizado, sino que aumentaba y aumentaba. Empieza a engordar ya le da como unos, como unos nueve, diez años creo ya. Pero él no tomaba conciencia de lo que pasaba con su cuerpo, él solo quería cumplir uno de sus sueños, salir en televisión. El presentador y productor Luis Rodríguez le dio su primera oportunidad en el programa El Cuarto de Luis. Su lanzamiento se hizo con la parodia Historia de un Taxi. Lo que estuve fue muy bonita experiencia, siento que sí se ganó, o sea gané bastante experiencia en unas cosas que no sabía, aprendí, porque la verdad que nunca había trabajado en televisión, y lo poco que había hecho en televisión, o sea, era muy poco para decirme que había llevado a una escuela. Pues había trabajado antes en televisión, pero no tanto, o sea, no tan profesional como empecé ahí. Y sí, sí, sí sentí que fue una ayuda que se me dio y que aprendí muchas cosas también que ya llevan, ya me ayudan en cualquier otro trabajo que quiera agarrar, no simplemente solo en la televisión, sino en muchas otras cosas aprendieron. Aunque Emanuel tuvo varios logros en su vida, él no cuidaba de su alimentación, llegando a tener un peso de 300 libras. Sus padres, preocupados, lo apoyan para ayudarlo a tomar una decisión definitiva. Nos preocupamos con mi esposo, platicábamos los dos, y qué vamos a hacer, porque tenemos que ver cómo hacer, rebajar Emanuel, porque ese era el gordito de todos. Los otros eran llenitos, pero una gordura normal, pero él ya pasaba, ya estaba en sobrepeso. Bueno, mis papás, para sí, constantes, dicen que Emanuel, rebajá por favor, que no te quiero ver así, hace algo por favor. Mi papá era uno de los más insistentes, que por favor, rebajá el mayor peso que llegué a tener fueron 300 libras. Emanuel comprobó que bajar de peso no es algo imposible. Con una buena alimentación, ejercicio y perseverancia, los resultados fueron positivos. Su motivación fue tan grande que se convirtió en maratonista y ciclista. No solo logró llegar a su peso ideal, también logró convertirse en un deportista de éxito. Yo tomo la decisión al principio, por la insistencia en sí de mi papá, porque mi papá era él, que a veces me dormía escuchándolo y me amanecía escuchándolo, rebaja, 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 rebaja. Uno ya como que ya llega hasta la coronilla. Tenía todos los síntomas para volverme un diabético, o sea, que yo estaba a pasos de ser diabético. Bueno, aquí ya tengo que empezar a cambiar, o sea, aquí mi forma de alimento, o sea, mi forma de vida. Un cambio drástico tengo que hacer. Empecé a correr con entrenador y ya, sí, ya fui cambiando, fui mejorando mis tiempos, me acuerdo que cada vez me exigía más. Ya, ahora corro en montaña, corro, o sea, se corre en pavimento. Me metí también a querer hacer triatlones, me acuerdo que yo dije, no, a mi meta es hacer una triatlón. O sea, me acuerdo que antes solo corría, el ciclismo casi no me gustaba mucho. No, pero por ser triatlón, digo, tengo que empezar a hacer ciclismo. Empecé a salir en bicicleta, empecé a entrenar, sí me fue gustando bastante ya. Y en sí fue tanto así que me gustó tanto la bicicleta que ya empecé a competir en ciclismo. O sea, ya entrenaba más en ciclismo que para correr, me acuerdo que ya fui marginando un poco la corrida. Me metí de lleno al ciclismo y en sí ya hasta he salido varias veces ya a competir al extranjero en ciclismo. Ya también he visto ya medallitas en ciclismo, gracias a Dios. Y ya también, pero como mi meta era el triatlón, también me metí a nadar. Ya la verdad que en la nadar sí es mi punto débil ahí, si todavía me falta mucho que mejorar. La vida de Emanuel tuvo un cambio radical. Ahora es un joven saludable, lleno de vida. Pero su mayor reto fue demostrarse a sí mismo que él es un campeón, logrando vencer la obesidad. El nuevo Emanuel es el ejemplo, es un tipo ejemplo, es un amigo ejemplo, es un hijo porque lo he visto también con relación con sus padres, es un hijo ejemplo, es un hermano ejemplo, es un sobrino ejemplo, es un vecino ejemplo, es definitivamente es un tipo ejemplo. Para mí, yo lo puedo ver por un sueño, que fue un sueño que yo tuve, una meta que me propuse. Igual para ustedes tal vez la meta no es perder peso, tal vez son otro tipo de metas, pero por cualquier meta que sea, cualquier sueño que tengamos, debemos ser constantes, debemos de luchar por ellos.